de la independencia. Este jueves el Parlamento Regional de Cataluña votó con 87 por favor, 43 en contra y 3 abstenciones una proposición de ley para pedir al Congreso que transfiera al gobierno catalán la competencia para convocar un referéndum de autodeterminación. Ana Arte y Sonsona indicó que es más del 80% de la sociedad catalana la que quiere expresar a favor o en contra de la independencia de Cataluña y por tanto lo que se ha aprobado hoy es una de las opciones institucionales para llevar a cabo este referéndum, que seguro se llevará a cabo, no dudó. Al mismo tiempo sobre ello que el objetivo de lo que se ha aprobado hoy es visualizar delante de la comunidad internacional y el Estado español quiere formar que este proceso de generación o si se auto excluye. Evidentemente los catalanes con esa mayoría parlamentaria, con nuestro profundo sentido democrático vamos a celebrar este referéndum el 9 de noviembre y los beneficios básicamente son un grande que es el ejercicio positivo de la democracia, enfatizó a la representante de cooperación europea por la independencia durante el debate sobre la cuestión de autodeterminación de Cataluña. Su oponente, Antón Chico Serra, vicepresidente de Federalistas de Estiares, a su vez fue el propio que para nosotros la consulta es un accidente de camino, es una maniobra promocionada por el independentismo para seguir una agenda sexualista que nosotros en absoluto compartimos, y lo calificó de una muerta que lleva probablemente al no de Congreso, dijo. En opinión de Cice Serra que dice representar a una asociación civil no vinculada políticamente, señala que se trata de una propuesta vinculista por parte del gobierno de Cataluña, por lo que no se le da mucha importancia. En este sentido manifestó que nuestro camino es el camino federal. Consideramos que esto es un accidente de trayectoria que no sabe desviar de nuestra manera política, manifestó. Evidentemente los catalanes con esa mayoría parlamentaria, con nuestro profundo sentido democrático vamos a celebrar este referéndum el 9 de noviembre y los beneficios básicamente son un grande que es el ejercicio positivo de la democracia, enfatizó a la representante de cooperación europea por la independencia durante el debate sobre la cuestión de autodeterminación de Cataluña. Y la segunda protagonista que apareció登ris, mr thanks a botees en el Fernando Guzmán, que está declarando que no sabe desviar de nuestra parte política. manifesto